No pasa un bonito, cuídense mucho ¿Qué te pasa? Venga regalo ¿Qué te p***? 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 ¿Qué te pasa? Venga regalo mi güey ¿Qué te p***? ¿Qué te p***? ¿Qué te p***? Si güey.. me p*** un chidazo güey que está tan p*** ¿Cómo que hay güey que me ha dejado? Me p*** decir que estoy bien aburrido ¿Me p*** la costilla loco? ¿Eso? No, 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 te p*** la costilla te p*** la panza Me p*** la panza me p*** aquí güey ¿Aquí me p***? ¿A dónde me p***? ¿Tú? ¿Cómo está yendo de saliva? Yo no digo nada ¿P***? ¿P*** me p***? ¿Cómo te p***? Mira no hay cosas que me p*** más p*** en la p*** Helejame el... Mira, Mario. Dónde me pegó? Dónde tenemos la costilla? Estás grabando. No, no te pueden borrar. La pez, donde... Eso obviamente que no se va a postear, pero hay evidencia de donde le pegó. A ver, vamos a saber la pinche verdad. ¿Dónde tenemos la costilla? Dónde usted, donde usted dice que le pegó? y mi pariente rey donde dice que le pegó pero mi pariente mono dice que le pegó con mucha intensidad y usted que dice no, porque no era muy buena me mostré mi sueño y me estaba dormiendo me espanto la verga pero no hay cosa que me caiga tan gorda este es el río, que onda pero está seco no, porque aquí se destila puro amor en este carro a mi no hay cosa que me caiga más gorda que me pique la costilla derecha, izquierda derecho este, estamos igual le digo una cosa yo, por dios santo a mi me hagan cualquier yo tiene chingada y no se me pique la costilla ah bueno, vueltete bueno y le quiero un picante la costilla pero como no quiero un picante la costilla vueltete bueno, oye, yo diciendo estamos igual, pariente ya cuando dijo eso dijo, bueno no se hace no estamos tan igual, pariente no, bueno, ni tan igual vamos para la molienda está chile el caminito este se ve bien a 10 kilómetros dice que está ahorita ahorita que pare de grabar voy a pasar el video al teléfono y ahí va a salir ¿dónde le dio el chingazo, pariente? porque ese jale te tiene que resolver como dicen el 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 lo que toman el del bar todo si hay que ir a arrepentir en el bar ahí donde tienen que ver dónde van hubo no hubo penal está grabando esta cámara graba para todos lados a 360 grados y graba para todos lados y no traigo el palo en Sinaloa está grabando a la molienda el valle viene aquí en la molienda el valle viene aquí en la molienda es quebrón ¿será ahí? ¿o será mucha o cómo? porque dice que está a 40 metros ¿está el mirador? ese es el restaurante molienda entonces el restaurante ¿oh? ¿de ese restaurante? si se va a robar ah, este se va a robar mira, ¿qué gotes? ¿me paran? no, no, no sí, ahorita ya para acá estamos chingados pero ahorita ya para acá no, no, ya es tarde ya lo tomo ya está bien ah, de la seco en adelante ¿cuánto? 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 ¿cuánto mayor? ¿cuánto mayor? sí, tú sí no, no, dejes de abajo a tu marido ¿eh? yo, un botecillo si me chingo ¿rojo o blanco? ¿cómo va, Alfredo? no, pues de los que hay ¿cómo dice el dicho? mierda, eso es lo bueno ¿qué hay? no, porque de los que hay 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 no, no, yo, este, soy ¿neutral? soy estándar con ese es duro, digo lo blanco eh ah, me, pues, ¿puedes llegar a esta molienda? 100 metros, 90 metros aquí es aquí es aquí es, pero, aquí llega ¿puedo comprar aquí? hay un canal ahí de molienda abierto, paso a usted ay, aquí se parquean en la orilla sí ah, ¿para qué? ah, me parqueé me voy a estacionar ahí yo veo, acá hay un poquito en acochis ¿puedo hacer un acochis? no, pero está muy feo ¿se lo hacen? ¿me color hizo? yo creo que se la hacen así pero aquí en la orilla ¿sí? sí sí no se la hizo no se la hizo no se la hizo me parquearé ¿dónde costa? no, no, la otro que esa ¿qué es? ahí está la caña, mira chulada, moliendo el mirador chulada aquí en Sinaloa ese jardincito tan bonito ese jardincito tan bonito ¿y qué? ¿qué miraron? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿cómo así? no, 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 no me traí no, 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 no no, 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 no le voy a hacer un poquito voy a hacer La caña Oh mira Guitarra Una de esas paréntesis no hacen no Esa es la caña Es la caña Es la caña Pero tiene una figura muy similar Si ¿Qué es la caña? ¿Conserva? ¿Qué es la caña? ¿325? ¿Y en qué le digo? Aquí es la caña ¿Y ahí están cocinando? No No No, pero aquí Están los Los hornos Están haciendo Están haciendo toda clase de Están haciendo toda clase de dulce aquí De caña Y ahí está lo que hacen así Cacahuate y garapiñada ¿Quién quiere otra vasita? Están calentitas Para que me sirva ahí paréntesis por favor Están calentitas imagínate No está helada Está helada, está fresca Está helada Está buenísimo Jugo de caña Jugo de caña 100% recién sacado Y exprimido de las cañas Y aquí en En la molienda del mirador están haciéndolas Aquí están los chavales Están calentitas Buenísimo ¿Este qué es diferente? Este es un cacahuate que es apiñado Está bañado con miel de caña o qué? Yo pienso que sí Vamos a probarlo Está buena Oh está buena Chulada No está mal No está mal Vamos a probarlo con miel Un jugo de caña Oh mira este es el aparato que usen Y aquí está la caña Aquí está la caña Y este es el aparato Y ya la vamos liando Ahí está El ingenio sucarero Ok, vámonos Chulada Aquí sale la caña, la meten por allá Y sale por aquí, y sale toda machucada Mira, qué chingón Sale bien exprimida Sí, chingón Cuidado, compadre Está muy peligrosa el pinche calón Oh, aquí están los hornos Qué chula Aquí están los hornos Este era aguamiel Y aquí está la caña Aquí hay, aquí se está Está muy peligrosa Aquí está la caña Aquí está la caña